Bueno, la verdad que siempre que hemos hablado hemos dicho que hay que tener prudencia ante estos casos. Obviamente hay que dejar que la justicia actúe. Y bueno, creo que la posición de todos los concejales fue siempre la misma. No opinar sobre un tema que tiene que ver con cuestiones y sobre todo con la acusación muy grave de un delito de carácter particular que no tiene que ver con la gestión pública y en todo caso la que tiene que opinar es la justicia, determinando qué fue lo que sucedió. Y no tener, si se quiere, una mirada desde lo institucional hasta que haya algún avance en la justicia. Bueno, obviamente que este avance que hubo en el día de hoy con la imputación tanto del legislador IUD como del intendente Ojeda, quizás nos obligue a analizar esta situación desde el punto de vista institucional. Todavía no hemos tenido ninguna charla con el resto de los concejales. El criterio, como te mencionaba, era este, de dejar ver qué sucedía con la causa y si había efectivamente avances. Desde lo que marca la normativa, no hay impedimentos en que el intendente, o no hay obligación del intendente que tome alguna determinación, únicamente si hay una condena firme, cosa que todavía no existe. En este caso es una imputación, no se puede pedir todavía separación del cargo o suspensión, muchas veces también se habla del artículo 123 de la Carta Orgánica Municipal. Para ser más precisos, ¿qué dice el artículo de la Carta Orgánica Municipal, el artículo 123? Bueno, dice que básicamente alguien no puede ejercer su cargo si tiene una condena por un delito. Acá no ha habido condena, lo que sí, evidentemente, es una situación grave, entendemos porque hay ya una situación procesal complicada, si se quiere, y ante hechos que fueron cometidos incluso durante, si bien no son de carácter público, vuelvo a decir, fue en su parte privada, pero hechos durante la ocupación del cargo tanto del legislador como del intendente, por lo tanto creemos que es un hecho grave. Igualmente, vuelvo a decir, nosotros no tenemos facultades desde lo legal para tomar ninguna decisión, será una decisión que tendrá que tomar el intendente en todo caso, si decide tomar una licencia o algún otro tipo de acción ante estos avances que está teniendo la investigación. Una concejal de Bolsón se expidió, pidió que pase al costado tanto para el intendente como para el legislador. Una concejal de Bolsón, cosa que acá no ha pasado, ni siquiera también en los estamentos políticos locales, ya en los legisladores también. Sí, por eso te decía, es que nosotros siempre tomamos este tema con mucha cautela, con mucha precaución, nos parecía, a mí particularmente, me parecía apresurado en su momento este planteamiento, como vos bien decís, cuando había solamente una denuncia, como también me pareció apresurado salir a proclamar la inocencia desde algunos sectores, yo por eso no acompañé el comunicado del bloque del Frente para la Electora a nivel local, me parece que uno no puede presumir que nadie es culpable, pero tampoco puede presumir que nadie es inocente y desestimar una denuncia de este tipo tan grave. Bueno, no tomamos ninguna decisión en base a esta precaución que estábamos teniendo, pero evidentemente, vuelvo a decir, quizás el avance en la investigación y que ahora existe una imputación y un probable procesamiento, quizás podamos tomar alguna acción, aunque no desde lo que marca el procedimiento que voy a establecer en la Carta Organica, sino también una comunicación, quizás, en este sentido. Bien, estamos comenzando la nueva semana, sesiona el Consejo de Liberantes que ya hay temarios que se van a ir reviendo para esta semana. Sí, en esta semana, en el día de mañana, seguramente vamos a definir los temas a ingresar, vamos a tener reunión de varias comisiones, así que estaremos fijando la sesión para seguramente sobre fin de esta semana, y bueno, seguramente esto que estábamos hablando también será un tema de batir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!